Con los 11 futbolistas del medio local, la selección peruana sumó su segundo día de entrenamientos en el campo de la Videna bajo las órdenes del comando técnico de Ricardo Gareca. Christopher González se unió al resto de sus compañeros esta mañana y trabajó a la par del grupo, con miras a la fecha doble de las clasificatorias sudamericanas. Nuevo día en Videna de la Federación Peruana de Fútbol. Continúan los trabajos de nuestra selección peruana con miras a la próxima fecha doble de las clasificatorias. Fue lo que puso la cuenta oficial del equipo de todos en las redes sociales. Cabe mencionar que todos los integrantes de la selección peruana pasaron también por pruebas moleculares antes de iniciar los entrenamientos y para tranquilidad de Ricardo Gareca, ninguno dio positivo. Luego que el delantero de Alianza Lima y la selección peruana Jefferson Farfán celebrara sus 37 años con una tremenda celebración en su lujosa casa y sin respetar los protocolos de bioseguridad serán castigados. Según el periodista Kevin Pacheco, los futbolistas de Alianza Lima que acudieron a la fiesta de Jefferson Farfán serán sancionados por el club. Esto porque ellos no tenían la licencia para ir a ese evento. Hayan salido positivo o no, habrá castigo. Además de ello, las pruebas moleculares para todo el plantel se realizarán este miércoles ya que la vuelta a los entrenamientos queda suspendida.